VLOG Quería hacer una nueva generación, una nueva serie como tal Acerca de, no sé, el proceso de transformación física pero llevarlo más allá de solamente una temporada Sino que tratar de mantenerlo durante todo el año, ¿no? Pues obviamente tratando de sacar, ¿cómo explicar? Mantener el proceso mejorando, mantener el proceso evolucionando de cierta forma Digamos que contemplar mi día a día, contemplar mis proyectos personales, contemplar todo Mantener la presión, mantener como que ese efectito el cual es el que te mantiene como que incrustado en algo Como que te mantiene curioso Entonces el hecho de querer seguir intentando, el hecho de querer seguir avanzando Y no simplemente atorarte en un objetivo que es, no sé, llegar a determinada fecha Y llegar con cierto peso, con cierta media de cintura Sino que llevarlo un poquito más lejos Y hacer las cosas así como se deben Pero Tenemos un pequeño conflicto ahora Y es que según yo quería renovar Quería comprar una nueva cámara Quería ¿Qué quería? Quería renovar mi programa de edición Quería renovar muchas cosas Quería meterme a un plan de música ilimitado Para que pudiera trabajar de buena forma Porque también tenía muchas ganas de hacer contenido motivacional Pero Pero ahorita se me está viniendo todo abajo ¿Por qué? Porque Todos los presets que ustedes conocían Que ustedes veían Los efectos de luces y todo que ocupaba Para tratar de editar los videos Y que se vieran más bonitos los fondos y demás Se me borraron todos O sea, así que ya no tengo oportunidad De mover nada Mi video va a estar en seco Entonces voy a tratar de ver La manera de cómo recuperar De cómo mover eso Porque ya estuve tratando de intentar De hecho es una de las razones Por las cuales no había subido video Porque en serio no encuentro la manera De recuperar todo eso Y si no me voy a tener que aferrar A hacer otra cosa Pero en serio, en serio, en serio En serio Si quiero seguir grabando contenidos Con más o menos algo de calidad Y todavía ir aprendiendo en el camino No sé Estoy tratando de ver las cosas De una manera distinta Porque es algo que quiero hacer Y quiero que entiendan esto Si en realidad tienen ganas de hacer algo Aunque en serio No les aporte lo que ustedes quieren Pero es indescriptible Esa sensación De que ustedes están haciendo algo Y por ejemplo Eso que siento Cada vez que termino de hacer un video Y lo veo Y me agrada Me da mucho gusto Es indescriptible Esa sensación Que terminas Y estás sonriendo Tienes una sonrisa plena En la cara Cuando ves tu resultado final Aunque sepas que tal vez Este No sé No vaya a tener muchas vistas Lo que sea Lo que sea Independientemente de lo que sea La sensación que te aporta El hecho de estar satisfecho Con lo que estás haciendo Y por el gusto Por el cual lo estás haciendo Es una de las mejores cosas Que te vas a poder topar en tu vida Así que si tienes ganas de hacer algo Síguelo fervientemente Porque te va a aportar Un plus a tu día a día Te va a aportar un plus a tu vida Y te va a aportar Ese pequeño granito de arena Al conjunto de felicidad Que vas a ir acumulando Durante toda Toda tu vida Así que pues bueno Quería comentar esto Porque en serio Hasta los temas Los temas Me han estado desconcentrando Un buen Todas estas cosas Que han estado pasando Y por esa razón No he subido video En forma como tal Así que esperen un video pronto Un video acerca de Cómo es que nos mantuvimos Y cómo pudimos Digamos que vencer Las temporadas O la temporada más canija Que es la temporada decembrina Y que todavía pudimos Mantener un físico regular De hecho todavía Nuestro físico está Bastante aceptable Razonable Conforme a lo que hemos tenido Durante este proceso Pero les digo Quiero seguir evolucionando Así que Voy a tratar de desarrollar Más ejercicios Voy a tratar de desarrollar Mi forma física Voy a tratar de bajar Lo más de grasa corporal Que se pueda Para poder Subir de volumen Y así voy a tratar De estar haciendo Todo esto constantemente Así que Bueno una vez Habiendo dicho esto Espero que Tenga la oportunidad De subir esto Creo que no le voy a meter Mucha edición Por lo mismo Que les estoy diciendo Así que Es una pena Creo que guardé Los presets De los videos anteriores Del intro Del outro Pero es Lo único Así que Disculpen por los problemas Y por toda la falta De edición Que se vaya a ver En los próximos videos Y pues bueno Vamos a estar en contacto Vamos a estar Más que preparados Y listos Para todo este año Que se viene Porque En serio Tenemos mucha fe Tenemos muchas ganas Y en serio Que estamos preparados Para todo lo que venga Así que hermanos y hermanas Espero que tengan Un excelente día Más que nada es para eso Así que Echenle muchas ganas A sus proyectos A su vida A todas las cosas Que vengan En frente de ustedes Porque Estas son las cosas Que les van a hacer Mejorar poco a poco Así que Vámonos para adelante Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau 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 Chau